Simplemente Garras de amor Como he podido enamorar y mal a ti Y ahora estoy sufriendo Esta situación Eres la mujer que yo había soñado en mi vida Ya tienes dueño No me perteneces Eres ilusión Amor prohibido, amor Entre tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor prohibido, amor Que triste es para mí Tú eres casada y yo No te podré olvidar Me hiciste creer que era verdadero nuestro amor Tan solo fingías con mi corazón Dibujaste un mundo que era perfecto Y así en eso solo jugabas Yo era una aventura Yo era una aventura De mí te burlabas Amor prohibido, amor Entre tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor prohibido, amor Que triste es para mí Tú eres casada y yo No te podré olvidar Amor prohibido, amor Entre tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor prohibido, amor Amor prohibido, amor Que triste es para mí Tú eres casada y yo No te podré olvidar No, 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 no No, 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 no No, 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 no De aquí le traigo esto de mi costa a Jaroche Chin, chin, al que no lo baile Ay, remangala, rempójala Remangala, reempujala Remangala, reempujala Remangala, reempujala Remangala, reempujala Remangala, reempujala Remangala, reempujala Remangala 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 ¡Suscríbete al canal!